...el asistencialismo, sino que ayuda a generar las condiciones para el trabajo y la igualdad de oportunidades. Pero el gran mérito de Valle fue, al decir de Jules de Chávez y González Pozzi, su recordado Valle y el Valle, ir a la conquista de la libertad y la justicia integrales sin que su acción ponga en peligro el equilibrio social, sin desaltar revoluciones y amenazar de pocos violentos. Eso lo comprendió su pueblo y por eso su pueblo lo acompañó. Hoy ya avanzado el siglo XXI, los aquí presentes tenemos un compromiso y un desafío. Tenemos la misión de asumir el protagonismo que nos corresponde para constituirnos por derechos asumidos en los herederos de Don Pepe. Porque solo desde el Partido Colorado Unido se podrá volver a asociar a los más claros principios de justicia social, desarrollo productivo, definición y amenazar el partido de Valle en la mejora de estos años. Para eso estamos de pie y pronto todos a los proveedores. Para eso montamos con esa maravillosa juventud que en pocos días volverán a dar una lección de democracia e integración a la vida partidaria por medio de sus elecciones. Para de esa forma volcarse en lleno al trabajo codo a codo con los mayores, al estilo del Partido Colorado, para discutir y resolver la igualdad de condiciones con todos. En esta sesión de la Convención Nacional del Partido Colorado, el día que se cumplen 83 años de la desaparición física de Don José Básquez Rodríguez, no resisto la tentación de leer la declaración que la Convención emitió con motivo de su muerte titulada Al País. Hoy sus conceptos están más vigentes que nunca. Decía nuestra declaración, la Convención del Partido Colorado, apreciando en todo su alcance la inmensa pérdida que la muerte del señor José Básquez Rodríguez significa para la causa de todos los que sufren de justicia social y de todos los que aspiran al progreso nacional, declara ante el país que el Partido Colorado, cuya más alta autoridad inviste, continuará su marcha por el mismo camino y hacia los mismos destinos que Valle en Gier, sin más alteración que la de redoblar los esfuerzos para la concepción de los altos ideales que constituyen la razón de ser de nuestra colectividad política. Todos los ciudadanos de buena intención tienen un puesto en nuestras filas. Aquellos que antes nos acompañaron, queden para ratificar su actitud. Aquellos con quienes antes no contamos, vengan ahora para que puedan preparar en lo futuro el doloroso error que cometieron al loco Mañanavalle durante su vida en la generosa obra de mitigar dolores, reparar injusticias, iluminar con la verdad y la ciencia a todos los espíritus y enaltecer la condición humana allí lo tuviese o no, sin preguntarle quién era, de dónde venía, a dónde iba, qué pensaba, qué creía, bastando su necesidad de aspar para que fuera ayudada. Y continúa la declaración. La ideología y la organización vallista serán mantenidas en todo su principio. Será nuestro partido lo que debe ser en lo futuro para honrar dignamente su pasado. El país entero sabe así cuál será nuestra conducta y cuál es la meta que dejamos alcanzar.